Contestame, ¿no te bancás que una mujer sea tu jefe? No, yo creo que lo que nadie se banca es que se haya decidido a escondidas de todos. No, 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 doctora. Esto fue una decisión de las autoridades. ¿Vas a aceptar o no? Sí, sí. ¿Qué sé yo? Me lo merezco, sí. Es increíble. Otra cosa. Laura Copiore va a seguir participando de los operativos. Ah, buenísimo. La necesitamos. Bárbaro, eso me encanta. ¡Por fin, 15! La verdad que te felicí. Por fin, una gran policía. Y sobre todo, lo que vas a tener que trabajar teniendo el comisario que tenemos. ¡Por fin se hizo justicia! Aguirre. Está bien, gracias, bien. Te felicito, Copioli. Gracias. Laura, después te quiero ver en mi oficina. Ok, señor. A solas. Sí, señor. ¿Qué? No hiciste nada para conseguir el puesto. No seas mal perdedor, Ledema. Tomás. Podés disimular un poco más que no te la bancás. No. Claro, seguro que no querías el puesto, ¿no? ¿Qué te dijo a vos? Sí, Laura, dejate de joder. ¿Qué, Laura? Que vos no me conoces a mí, no tenés que... Te conozco mucho más de la... No, error, error, me conocía. Soy otra persona, soy totalmente disimita. Sí, claro, sí, seguro. Dejé de ser la pelotuda de siempre. Ahora soy otra persona, cambié. Sí, está bien. Basta, no quiero hablar más de tema, vaya a hacer su trabajo. ¿Va a hacer? Sí, váyase el otro. Ah, ahora no me tratás. Sí, sí, como cualquier subalterno. Por favor, perdón. Vamos, vamos. Vamos, nunca había dos chicas bañándose. Vamos. Yo me puedo creerlo que acabo de hablar. Por favor. Así se bañan. Por favor, volveme. Yo me puedo creerlo. ¿Qué querés que vuelva? Yo no puedo creer que me hayas ocultado esto. Me rompe la bola. Por favor, ¿cuántas veces le tengo que decir que yo no sabía que... ¡Déjame, perdóname usted! ¡No jodas más con el chico! ¡Bajéme el toro! ¡Bajéme el toro! Pero no, hay que hablarle así ahora. Quiero felicitarla y me quiero cuadrar. No lo sé hacer bien porque yo a la Bucetich no fui, pero... Está bien. Dejáte de joder. Está bien, está bien, Mario. Tranquilo, tranquilo. No lo toques, no lo toques. ¿Qué haces con esa ropa? No, nada, la estoy llevando a una feria americana. Después les cuento y... Vuelva rápido. Lo que más me jode es que haces esto porque estás enojada conmigo. No estoy enojada con vos. Lo que más me revienta las pelotas. No estoy enojada con vos. No estoy enojada con vos. Capaz, capaz. Sí, seguro, seguro, seguro. No, no, no. No, no, no. Te equivocás conmigo, Ledesma. Estoy muy preocupada por Gerardo. No fue la casa, no aparece por ningún lado. Por favor, acompáñame al hospital, por favor. Patricia, no pasa nada. Franco está internada. Sí, sí, pero llamé al hospital y la enfermera me dice que está descansando. Después volví a llamar, me dijo lo mismo. Me parece rarísimo. Por favor, acompáñame. ¡Ledesma! ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Qué te tengo que pedir permiso? Por supuesto que me tenés que pedir permiso. Permiso, subco. No te lo doy. ¡Patricia! ¡Ledesma! ¡Pero la reputa madre! ¿Qué pasó? Está todo mojado. Sí, se rompió la... Sí, la... Estaba con la más... ¡Sos un jefa! ¡Qué bueno! Felicitaciones. Bueno, gracias. Me imagino que ahora le vas a dar bola a los amigos, ¿no? ¿Cómo me decís eso, Gil? Sí, pará, arrastrado. Que no parás. No podés decir eso. Ahora, ¿me pueden explicar por qué están tan agitados? ¿Vos sabés cómo cansa mangueriar los autos? Sí, es tremendo. Escúchame, ¿qué vas a hacer? ¿Aquí no me dijiste nada que pasaba esto? No, bueno, en realidad es algo que vino así. Así como de arriba. No me lo esperaba. ¿Y te vas a vengar ahora de la doc? No, no. No, Gabi, esto no tiene nada que ver. Yo no tiene nada que ver con ser perra, hacerme la perra. No tiene nada que ver. ¿Cómo viste que vas a ser perra? ¿Qué te pasa? Me acaban de llamar a la joyería, está la dirección, organiza a la gente. Ok, señor. Y suerte en tu primer atributivo como jefa. Gracias. Avisale a Popeye que se queda acá de apoyo. Está bien, ¿la llamó Marisa? No. No, no, no. Marisa tiene un temita. Decile a Ledesma que se venga para... No, que vaya yendo para la joyería. Ya vos te necesito, vamos. Apurate, dale. Perdón, no pueden pasar a ver al paciente ahora, está descansando. Soy su mujer, quiero darle igual. Bueno, usted me llamó antes, yo le dije que le habíamos dado un calmante, está descansando, ahora no se puede. No me importa, quiero darle. Señora, por favor, no se puede pasar ahora, está descansando. Pero, ¿qué pasa? No me escucha, no puede. No puede. No puede entrar, no me escucha, no puede entrar así, por favor. Hola. Ledesma, ¿está viniendo para la joyería? No, todavía no. ¿Cómo todavía no? ¿No le dijo Gabriela que era urgente? Laura, no podés mandar a otra persona porque estamos ocupados. No, no puedo mandar a otro, usted es el jefe de operaciones, tiene que estar acá. Ah, y otra cosita, dígale a la doctora Francesa que se venga urgente para acá porque puede haber heridos. ¿Me copió? Me parece muy bien, señor. Ah, no te la puedo creer, no te la puedo creer. Tenemos un operativo. Antes de entrar a la brigada necesito hablar con ustedes dos porque no quiero hablar delante de los otros. Usted, Valentín, y quédese. Lo que pasó en el operativo de hoy fue un papelón. Una falta de profesionalismo total. ¿Por qué? Porque llegó tarde al operativo, señor, cuando se le dijo que era urgente. Estábamos lejos, venimos a la discusión. No, perdón, señora, estaban en un tema personal. Laura, dejate de joder. Además, antes de movilizar a toda la gente, chequea la información. Porque esto fue una falsa alarma. ¿Y si era una falsa alarma? Fue una falsa alarma. Laura, cállese la boca. Usted que estoy hablando con la edad. Bueno, no, 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 cállese la boca, usted también. Dejá, Gaby, dejá, dejá que abre que así muestra la hilacha. Ah, sí, la hilacha. Estábamos en un operativo, señor. Puso en riesgo la vida de Gabriela Valentini y de la mía. Si estaba tan ocupado en un temita personal, me hubiese llamado por teléfono y me hubiese dicho que no podía venir. Laura, te lo dije. Usted no puede faltar un operativo, señor. ¿En qué quedamos? En que no me contradecís. Ahora, ¿me tuteas? No, decíle todo que sí. ¿Cómo? ¿Cómo dijo? Decíle todo que sí. Con usted también tengo que hablar, señora, porque usted llegó tarde y no trajo los elementos necesarios para atender a los heridos. Si había algún herido, ¿qué pasaba? Estaba en la calle sin el equipo médico. Hubieran llamado a una ambulancia. Laura, este lo hace esperar a joder. Franchese, cuidado, ¿eh? Cuidado. Ya está. Cállese la boca, usted no se mienta. Dejá, Gabi, dejá, dejá, dejá que siga. ¿Sabes una cosa? Seguís hablando, se nota que estás haciendo esto porque venganza, porque te duele no sé qué mierda. Dejá, seguí hablando que quedás como el culo. Melena, Melena. Cállese la boca a los dos. ¿Algo más? ¿Le des más? ¿Tú me vas a castigar? Castígame, yo te digo la verdad. Vos se estás quedando como el culo. Y nada más. Ustedes dos no se van a ningún lado. Están apercibidos, señores. ¡Valentini, conmigo! ¿Y qué te dijo? Me apercibió. ¿Te apercibió? A mí y a Patricia nos apercibió a los dos. ¿Me estás jodiendo? Hija de puta, boludo. Ya me puedo creer todo. Bueno, yo fui profeta acá, hermano. El profeta mudo que dijo, ¿cómo estábamos mejor? ¿Sin minas o con minas? Ah, sin minas, ya sé que tenés razón. Pero son tan lindas, son tan lindas, boludo. No, a mí sí no importa, boludo. Fausto. Del apercibimiento no podemos hablar. No, no quiero hablar del apercibimiento. Decime una cosa. ¿Cómo hizo Laura para conseguir el puesto? Ah, vino de arriba. En un momento terminó. Estaba vos y ella. Vos te borraste por el tema de Franco. Ella siguió. Coincidió con mi nombramiento también. Sí, ella siguió. Justo, algo habrá hecho, mira. Algo habrá hecho. Qué frase de mierda. Sí, es una frase de mierda porque usa como la mierda el caldo que tiene ahora. Te dije que vino de arriba. Vos ponete a la burra. Poné todas las fichas ahí. Bueno, no le gritées. Además, encima te hacés el picaplot de la enfermería al polígono, del polígono a la enfermería. Dejáte de joder y cortala. No le gritées trabajar. Está mal, no le gritées. Encima de acá, rápido. Me voy a bancar, pudo. No, boludo, la guardia. Hermano. Para mí se te fue la mano. Se te fue la mano con la doc y con Tomás. Por favor. Porque no fue para tanto. Sí, fue. Fue, Gaby, fue. No salió tan mal el operativo. Perdóname. Llegaron tarde, Gaby. Llegaron tarde. Pero si no pasaba nada cuando llegamos ahí. No, qué te joder. Mirá si pasaba, mirá si pasaba. Mirá, si no fuera que sos mi amiga, te diría que está haciendo abuso a autoridad. Por favor. ¿Qué? ¿Pero qué haces? ¿Qué te pasa? ¿Cómo que me pasa? Mirá, terminá lo que no terminamos hoy. ¿Qué te pasa a vos? Menos mal que no terminamos nada. Escúchame, ¿vos me estás tomando por boludo o sos una histérica? A mí no me digas histérica, ¿eh? Ahora sí que vamos a hablar vos y yo. Vení, no me lo voy a bancar a esto. ¿Perdón? Perdón, yo no tengo nada que hablar con vos. Vas a hablar conmigo, vas a ver cómo vas a hablar. Estamos ocupadas. Sí, mirá que me interocupas. Pero no, pero no, yo cállese la boca a usted y vos, tómatela. No me das como un carajo, no me doy un carajo. Y yo tampoco hasta que no aclare la cosa con vos. No hay nada que aclarar. Anda, dedícate a la loquita. Eso, dedícate a la loca. Y vos, y vos, vos lo que no te bancarás es que yo surja. Es que yo crezca, es que yo me eleve por favor. Vos lo que no te bancarás es que yo esté llorando por el bucón. Yo me he dado cuenta que vos hiciste todo esto de conseguirte un puesto nada más que para vengarte. Por favor, vos no sos tan importante. Sí, no labora. Por favor, justamente antes de que ustedes lleguen le decía a mi amiga Gabi acá. Es que yo no, no, no quiero tener problemas con vos por ser tu juicio. No, seguro. Sí, que me dijiste con otras palabras. Mamá, no hable más, ¿qué querés? Arregla las cosas. Arregla esto que tenemos nosotros. No hay nada, no tenemos nada. No hay nada que arreglar. Arregla la cabeza a la loca. Eso, anda con la loca esa vos. Y vos, vos lo que no te bancás es que una mira esté arriba tuyo. Eso es lo que no te bancás. ¿Qué pasa? Arriba de puerto. Sí, bueno, sí. Son unos a verbes y unos machistas. Bueno, prepará, ¿qué pasa? Te da cuenta, nos calientan. Hablan de exposiciones, nos putean. ¿Qué pasa? ¿Quién te calienta? ¿Quién te calienta? ¿Quién es ahora? ¿Quién es ahora? Vamos a atender. ¡Escuchalo cabrón! ¡Ah, Gabi, ponelo fideo! Ah, eh, mirá, vengo a decirte que me parece de cuarta lo que estás haciendo. O sea, vos me dijiste que querías pelear, hacerlo con dignidad, por lo menos. Ah, eso, lo dijiste, eso te dije. Ah, va. Falta la loca, viste, que estamos todos. Nada de mitad, Sassana. Es más quilombo que no tener. ¿Por qué no te dejás de joder con esa amiga? ¿Sabes qué? Dejate de joder conmigo mejor. Tiene razón, Gabriela. Tiene razón. Perdón que interrumpa esta mena charla. Váyase todo a su casa. Primero vamos a arreglar lo que tenemos que arreglar. No tiene mucho arreglo. No, tiene razón, Franchese. Esto lo tengo. No, no, vamos un carajo. No se van un carajo. No, no, vamos un carajo. Vamos, Gabi, vámonos nosotros. Apáguen la luz cuando se van. Chau, Franchese. No, no, vamos un carajo.